¿Cuántos cupones pusiste? Y dedico todo a mi familia, lamentablemente. ¿No tenés vehículo? No, gracias a Dios no tengo. Gracias a Dios tenés ahora. Ahora, gracias a Dios, tengo. ¿Cómo te manejabas? ¿Caminando? ¿Tenés moto o bicicleta? Siempre caminando. Con dos ruedas. Con los dos pies. Bueno, ¿trabajás? No, no. ¿Te la rebuscás? No, con mi... con mi... con mi... en tema aire y todo eso. Abramos, sí. Bueno, entonces es una bendición de Dios, ¿no? Sí, sí, una bendición de Dios, gracias a Dios. Yo tanto le pedí a Dios y Dios me consiguió el recibo.